Muy alegría y la va a cantar la compañera Elu. Y la va a cantar la compañera Elu. Si entiendes con la nostalgia Te confesas, tierra mía Acuérdate que ya ganaría Es la madre que nunca olvidas Con el nombre de tus canciones Con las que deje algún día Te he encontrado en la casa Enredado en tu familia En un lugar de la tierra Hizo Dios el paraíso En un lugar de la tierra Hizo Dios el paraíso En un lugar de la tierra Hizo Dios el paraíso Es mi canaria, bonita luz y alegría Es mi canaria, bonita luz y alegría En un lugar de la tierra Hizo Dios el paraíso En un lugar de la tierra Hizo Dios el paraíso En un lugar de la tierra Hizo Dios el paraíso Con la tierra Hizo Dios el paraíso Solerán nuestra canción que la canto con cariño, con cultura y devoción, con cultura y devoción. La cariño, tierra de moción, de bello quinto y de plan a mar, se gusta de muy bien, el vino quinto es del lugar. La cariño, tierra de moción, de bello quinto y de plan a mar, se gusta de muy bien, el vino quinto es del lugar. La cariño, tierra de moción, de bello quinto y de plan a mar, se gusta de muy bien, el vino quinto es del lugar. El vino quinto es del lugar. Yo te digo algo sincero. Y te digo algo bonito, yo te digo algo sincero. Y te digo algo sincero. Y te digo algo sincero. La cariño, tierra de moción, de bello quinto y plan a mar, se gusta de muy bien, el vino quinto es del lugar. La cariño, tierra de moción, de bello quinto y plan a mar, se gusta de muy bien, el vino quinto es del lugar. La cariño, tierra de moción, de bello quinto es del lugar. La cariño, tierra de moción, de bello quinto es del lugar.